¿Diga? Hola, Shorty. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy sentado viendo el partido y chupando un cigarrito. ¿Estás solito? ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Cómo? ¿Quién es ese? Te voy a coger el teléfono. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Eh, Duki! ¡Descuálga el teléfono! ¿Hola? ¡Pasa! ¿Qué haces, tronco? Nada. Estoy descansando y voy matando. Duro, duro. ¿Te cuento un secreto? Suelta, tronco. ¡Estoy viendo muertos! ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar tenutos a toda leche! ¡Ya no nos quedan sábanas, tío! ¡Ya no nos quedan sábanas! ¡Oh, tío! ¿Y qué podemos usar para fabricar una pipa? ¡Cara! 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 ¡Esta mierda es buena! ¡Cara! 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 ¡ de miedo preferida voy a destriparte como una puta no te me rebotes, haré que te despelotes como una tía guarra que a la mínima se despatarra los raperos de pega me descojonan como las tetas de silicona dios porquería de maría, ven, me hiervaré la buena, pa tirarte a una nena que te pú me la polla y verás como polla, eh gilipollas el perro porro pa la izquierda, que pa la derecha es mierda tengo una, tengo una, tengo una apuñalaré y rajaré, y un objeto nuevo te abriré y si vas y te rebotas, jugaré con tus pelotas si suena el teléfono, no contestes, el cuello te bajo y te polla de estajo con tu prepucio me hago un abrigo bien bajo, paz cóngulo Ha sido el el gran mejor pinchado de toda la historia jaaaaaah